Radio Radio son cargados, adelante Tenoch, Casas. Viernes 7 de julio y estos son los titulares en los deportes. Marx Verstappen es el mejor en la práctica de Gran Bretaña. Casi tan veloz como el Chutas cuando se le afloja el mastique. Selección Sub-23 se lleva el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe dos mil veintitrés. Listos para París dos mil veinticuatro. Digo, para verlo por televisión. En lo nacional, premia In Drive México a conductor de Saltillo por regalar viajes a cambio de un palomazo. Taxistas de Torreón ofrecen lo mismo a cambio de un pericazo. En los espectáculos, Sergio Mayer y Paul Stanley protagonizan fuerte discusión en Casa de los Famosos. Chutas, por fin, dará la discusión que protagonizaron Ray Carrillo y JJ Vásquez. Esto es Estadio Radio recargado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tres camisa de machorra? Mundo, tres camisas de chava lesbiana, así las traen las morras. Ay, ¿cómo están? No, de veras, la mayoría de Chipsalos Paellas traen así tipo de camisas. Rigo, tómenle la camisa mundo, para que vean la camisa de machorra que trae de de tres cincuenta pesos. Ahí está Tenoch, el productor Tenoch. Ahí está esa camisa, en Soriana. Ahí le han cuentan la ropa. Maribel, hermosa, la señora, la diva del rey. El mamuca del huichis, te estaba tirando. Vean cómo tengo TDA. ¿Quieren oír mi burrada el día de hoy? Aparte no pagar las tarjetas que ya nos dimos un agarre tremendo. Ahorita lo apetequé le agarre que me di en la noche, no hubo cena, tampoco hoy en la mañana. No, es que se me apagó las tarjetas a tiempo y ya sabrás. Se me le digo, entiende, entiende, Oliva. Tiene que entender que todo se te olvida. Entiende, Helga, la que sale. Ay, Arnold. Así le hacía mi suegro. Entonces, me dice, Wichi, ayer me dijo aquí, voy a Mazatlán. Todavía lo dejo en la casa, voy a Mazatlán. Sí. Ahí está afuera de la casa. Esperándolo está. Ay, no. No, güey. Sí, pronto llegué tarde. Perdón, Lalo, perdón, Maribel. Aquí ayer, ayer, Maribelita le dije, ponme atención, venme a los ojos, güey, porque estaba con se. Y me volteaba a ver. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y me contestaba, sí. Y otra vez le decía, ponme atención, fíjate bien, porque tres veces se lo dije, la regó. Me traigo en un Twitter que, ¿Por qué el señor trae camisa de pedro? Filo. Esa es de Magnum. Ese señor de esos de de empresarios de los noventas. Mueja el bigote con Magnum. Te acuerdas que a Chano, a Chano le decíamos depredador sexual de una, de una, de un vato que fue real en el cine. Sí. ¿Cómo? Perdón. Ah, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Perdón. Ah, otro Chano, eh. Otro. De allá de de. De Gómez. De Gómez. Oye, quiero agradecer a mis seguidores que están en la página de Maribel Ángel, ya están conectados, que nos manden su mensajito, porque hoy a las siete de la tarde estará jugando Santos la actividad de la segunda jornada visitando a Puebla. Este me hablo más fuerte dígame, ¿eh? Sí, hablo más fuerte porque casi no me escucho. A ver. Me ayuda. Maribel. Dime. Quiero que me ayudes con esta nota. A ver. Pablo Iepeto explica por qué no fue titular Pedro Aquino en el debut de Santos. Es que le dijeron que aquí no. Sí, es que esto lo comentó el miércoles el técnico Pablo Repeto a los medios de comunicación. Se le preguntó que por qué no iniciaba tanto Aquino y Dubán, pero bueno, él dice que no está al cien, que este jugador no está para iniciar, ¿por qué? Porque, bueno, venía saliendo una lesión con América, no pudo hacer la pretemporada al parejo con el resto de sus compañeros allá en Mazatlán, y bueno. Sin embargo, jugó Maribelita. Sí, jugó en el segundo tiempo como cambio, pero lo que pasa es que aquí la gente, la afición, la lo ha estado presionando, porque siendo refuerzo, no puede iniciar desde el primer. Desde el. O sí. Desde la nuestra productor, pongan atención. Oye, Maribel. A ver. Alguien, ignorantes como muchos hay en en la casa, y en el de aficionado, ¿dónde viene este Yepeto? ¿De qué equipo? Repeto. Yepeto. Pablo, Repeto, ¿ya está? Platicanos de ignorancia futbolera, que a dónde venía él. A ver, ahí está. A ver, ya me escucho. Ya. Él es como Guillermo Almada. Sí. Ah, ya. Uruguayo. Viene de esos equipos. Ajá. Pero allá en Uruguay estaba dirigiendo a un colegio de la primaria y Miguel Cervantes. Nada. Sí. Nada. Nada. Sí, a la de la primaria, Miguel Cervantes, él era el director técnico de ahí, y de ahí se lo trajeron para acá. Ahí están mis hijos, en el Cervantes. Oye. No, ese es Cervantes, este es Miguel. Ah, ah, ahí está Pato. Oye. Bueno, déjame terminar. Total, por eso no puede iniciar este Pedro Aquino, porque no está al cien para empezar a jugar desde el primer minuto. Ya, ya. Oye, Jesús Pereira, saludos Maribel Rangel, de Divo La Concha, saludos desde Elegido La Concha, y Hit Hunter, hoy no se gana, desgraciadamente. Hoy no ganará Santos. Tú dilo, Maribelita, te quiero ir. Está difícil, ¿eh? Por primera vez en tu vida. Déjame decir. Maribel. Ya. Está. No, es que mira, yo lo dije, se lo dije, yo creo que va a empatar, ¿eh? Sí. Va a empatar, pero también, bueno, es que Puebla no jugó mal la primera jornada. No. Y la verdad que no. Y ganó. Sí. Tigres. Ah, ¿no empató? No, le empataron, o sea, creo que el el equipo de Puebla merecía el triunfo. El triunfo, claro. Entonces, en su casa, y lo dijo también Gibran la Juta el lunes, ¿eh? O el martes fue, el lunes. Dijo, Puebla ya no es un equipo ni un rival fácil para ningún equipo, ¿eh? Como hace tiempo. Como hace tiempo. Duraron muchos años con malos equipos. El último buen equipo lo traía La Puente, imagínate, Manolo La Puente. Pero también este la, el pelón, el. Rosas, ¿no? Chelis, Chelis. Era bueno. Ah, el Chelis. Era bueno. Chil. Ay, este es el micro del race. Oye, dice Cuauhtémoc García, para ustedes Juan Francisco Bruneta tiene cualidades para cumplir, ojo, cumplir con la función de capitán. ¿Les gusta Bruneta? Sí, Bruneta, la temporada pasada, bueno, cuando llegó, obviamente le tardó en en cancharse y todo, pero la verdad es que la temporada pasada ya al final era un hombre muy importante para el equipo. Ay. Conducción de balón, conducción de balón, filtradas de balón, este buen disparo, estaba cerca del gol, todo. ¡Resucristo! Pero, pero, la verdad, eh, ya no lo veo con ganas. Llevo. ¿La Bruneta? Pues va a un juego. Como que se le perdió la chispa, es que sabes quién, creo que. ¡Marihuana! Perdón, me pegué, es en serio, me pegué. Sí, 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 hasta moviste la mesa. Lo que termine, voy a un un arrancame la vida, pero de de vera. Ok. Adelante. Bueno, pero siento que sí, Bruneta, creo que aparte, ahorita como lo está utilizando, repeto, creo que se pierde, vamos a ver el día de hoy si vuelve a salir con esta formación, el técnico, a las siete es el partido, es por televisión abierta, hace mucho que no tenemos partidos en televisión abierta. Así es. Creo que también desde mi punto de vista, eso ha hecho que la gente se aleje también del fútbol, ¿eh? Sí. Porque ya no, no, no tienes la posibilidad de verlos en ninguno de más, de puras aplicaciones y no. Ah, ¿no está? ¿Por cuál es? Sí, por VIX. Ah, pero ahorita, ahorita sí. Hoy sí es. Hoy está abierta. Yo me lo pongo, este me lo pongo siempre en la cien. Ajá. Sí. El. Ese es el VIX. Vaporú. VIX. Ese es el VIX Vaporú. VIX. Aquí en el pechito. Sí, cuando nos vamos a tener, ahorita se va a ver el juego. Oye. Tú crees, tú crees, doctor, puedes tener en tu farmacia el VIX Vaporú y ponérselo aquí a las chavas cuando estén así como con. Sí. 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 ¿Sí se lo pone uno? Oye, a la gente que está en mi página, les pedimos por favor que compartan esta transmisión para que mucha más gente nos pueda ver, nos pueda mandar sus saludos. Es que se ve mucho. Robert. Sí, Roberto Quiñones, saludos Maribel, dicen que mejor nos vayamos al al base, hit hunter. Ah, sé que multimedio. Al béisbol, oye el béisbol aquí. Sí, hoy. Alberto Vargas, saludos Maribel, muy guapas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dice, bueno, otro contesta que sí, que sí cumple Bruneta para ser capitán. Sí. Que se parece al chutas, ¿quién? Bruneta, ay, no. Oiga, y el payaso rancio, en realidad es Maribel, ¿o qué? Ah, por la playa. ¿Dónde dice? Ahí está, Maribel, le di la analiz. Bien, alboreado el chutas, ya ni se enojan con el santo, dos años para acá. Buenas tardes, quiero participar en el pedido. La alborea ni cuento se daba. ¿Qué vas a regalar? Camisa de estilo Miami. Va a regalar playera. Ya regaló una del santo. ¿De dónde? ¿Ladrón de? El lunes lo vamos a ladrón de. La muy suelta, el vato. La gente, la camisa se me vio acá abajo en el carro y me va a flojerir por ahí, entonces chutas. Es negra. La dinámica, güey, hoy van a ver otra vez. Toda mi gente que se queda ganando la pedida del santo, laguna, nada más ponga, soy julano, marcador de hoy, quedan sí. ¿En dónde? En el estadio. No, güey, en redes sociales o ¿en dónde? En donde sea, míralo. Facebook, redes. También este. WhatsApp, dame el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp, ahí les ve el WhatsApp que tenemos, también lo puedes mandar por ahí, es el teléfono para, bueno, la raza que está en redes sociales, ahí viene el número, creo que Tenoch sí lo puso por ahí, pero para la raza de radio, es el ochenta y siete quince setenta y siete veintisiete ochenta y siete, ese es el número de WhatsApp para que haga contacto con nosotros, ochenta y siete quince setenta y siete veintisiete ochenta y siete, y tenemos un mensaje, Chutitas. Sí. Del del vato que ganó. Ajá. Dice así, el que ganó la cena que regaló, este Tenoch la regaló, ¿verdad? Sí, va acá, animita el, ok. ¿Y dónde, y dónde va a ser? No, él sabrá. Todavía lo tiene. Él sabrá. Te voy a regalar una cena. Ah, pues, te va a salir más caro ahí, güey. Tú abriste el comentario. Y usted la regaló. Andrés Ruiz, son hermanos de Chuta de ese mundo. Sí. Sí, que lo bendiga. Dice, hermano, ando en una quinta, dice, voy a ser sincero, es el que ganó, ¿eh? Voy a ser sincero, tengo poquito que me los encontré en la radio, pues sí, pues empezamos el lunes, güey. ¿Será por eso? Será por eso. Y me gustó el desmadre que traen. Soy maestro y en mis ratos libres soy Uber. Y ese rato libre. Ese rato libre es la hora de su programa, o sea que voy a estar siempre atento a su programa, es seguro. Solo que estaré de lunes a jueves, porque los viernes ya ando en otro lado con la familia, o sea, o sea, que el viernes se va ahí con la familia. Oye, no completa, no tendrá dos familias. A lo mejor. Oye, no, no es. Maribel, Maribel, ajá. ¿Yo qué? Así te dijo Chutas, mira, ayer. Maribel Rancher. Así te dijo. No, fue Chutas, yo te defendí. Wichi. Señores del Santos Laguna. Está como Chuy Aranzábal. Jugadores del Santos Laguna. Nunca dirá que Santos pierde. Son fanáticos gachote y se quedan de los comentaristas de Televisa y ellos están peor. Soy Omar Aguilar, Puebla 2, Santos 0. Ah, es que es poblano este vato. Ah, yo creo. Ahí está. Y hay otro, hay otro. Sí. Se confirma que Maribel es el rating, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Señores de Santos Laguna. Hoy gana Santos 2 a 1, golea los los refuerzos, goles de los refuerzos y saludos a Menis y Fuentes. Están haciendo contacto a través de WhatsApp. De WhatsApp. Ajá. ¿Sale? Señores de Santos Laguna. ¿Qué? Señor Yepeto, agarren los jugadores en un camión. Exacto. Llévelos a la zona de alta pobreza en la laguna. Así es. Y póngase ya a ver una familia que está estresada porque no hay comida y viven en la calle. Sin aire. Lleve a esos jugadores que tienen todo. Llévelos a una colonia de infiernavil para que vean lo que es aguantar el calor. Para que vean lo difícil que hace la familia. Así dice el papá de Shaquín O'Neal. Se lo llevó. Porque ahí tiene un mal juego que porque estaba estresado. Dijo con malas palabras el papá de Shaquín O'Neal. Ven. Lo llevó a ver una familia pobreza. Es estar estresado. Sí. Estos tragan. Buena comida. Buenos aviones. Buena ropa. Y no puedes meter la pelota. Ja, 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 ja. Ya está como el argentino ese de. Ya sé. Vamos a hacer una pausa. Arráncame la vida. Vamos a hacer una pausa. noventa y nueve punto cinco. Sí. Maribel también va a ayudar en Facebook para que no se sienta el mal de que deja ni espere el mi guato. Francisco Segovia, saludos desde Chihuahua, Maribel, muy buen panel. Abraham Ríos y Barras, saludos desde Monclova, Coahuila. Carlos Rangel, la tozota, el de seguridad de YTCM siempre me dice que soy la mala tozota de todo de todo el mundo. Jorge Leiva Maynes, Maribel, sabrás a qué qué día llega el atrás y a qué hora. Gracias. El partido es la próxima semana el jueves, entonces ellos deberían de estar llegando aquí el próximo miércoles, pero lo lo investigo, Jorge, y te digo. Arandas, Jalisco lo dijiste. Saludos. No. Ángel Osuna, a a Bisahí, a Manuel, dice por acá, un saludo muy fuerte, chuta, fuerte abrazo para Maribel. Gracias. De las torres, hoy gana el santo. Sí. Ana Berta Carrillo Ortiz, saludos a los tres en cabina, André Ruilu, que los lleven a la colonia Las Aves, a ese le va a ver la pobreza, van a ver cómo se ponen las pilas. Participa Javier Chao también. Eh gana Santos dos uno, un saludo al al mundo casa, de parte de un pansexual, Juan Carlos. Ajá. Manoli de Alaniz, un saludo chuta, un abrazo a Maribel. Gracias. De parte de tu primo de las torres. Gracias. A ver, ¿Quién es tu primo? No sé, de las torres, no. Tiene varios. ¿No? Alexandro también participa en Santos cero, Puebla dos, André Ruil, Hugo, Santos tres, Puebla uno, ay, este qué. Hoy gana Santos dos uno. Y yo también quiero participar en la camisa, que agradezco a Cisjardo, todos los que están. Ah, ah, y el payaso Rancio, ah, no, ya, ya. Ya quiero ver las cuentas de todos los que están escribiendo, a ver si lo hace el güey. No, sí. Me va a llegar el Muenes. Lalo, no hice nada. Y luego. Sí. Pues hace la de ahí, escogí uno. Vas a ver. No, no, señor. Hombre, güey, veinticinco años, veinticinco años conociéndolo, Maribel y Tadá. Ya mejor esté, Maribel, todos los días, el payaso Rancio nomás va al fresco de la cabina. Sigue Maribel. Porque no tiene aire en su casa. Sigue Maribel. Francisco Segovia, gana Santos dos a uno, vamos Guerreros, Heat Hunter, un baño de Puebla, aquí estás muy buen consejo. No, de verdad. Suli Muñoz, saludos desde Dallas, Texas, saludos hasta Texas, gracias a la gente que nos nos sintoniza desde Estados Unidos. Mecánico, vaya, Mendes, saludos, Maribel, Chutas, y Lalo, bonito programa, Raúl Rangel, dos a uno, vamos Guerreros, ahora sí. Más con San Antonio, Houston, Las Vegas, Laredo. ¿Quién te llevó a todo ese lugar? ¿Señora? Este, eh, mi Mayelo. Ya me lo terminan, este es el programa. Mayar. Es que bárbaro mundo con esa rola, güey. No, 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 fíjate, me acuerdo con esa rolita. De cuando ibas a la rosa. Una vez en Estambul, estábamos en Estambul, en un restaurante, ahí la pasamos padrísimo, de veras, este, hombre. Ah, o sea. Ya, Lalo. Era un restaurante, estaba en el, en el Siragan Palace, que es ahí un hotel, en el primer piso, y tenía la vista así, hermano, no, 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 era increíble ese día. ¿Ves? Fíjate, Lalo, es que por sí caes gordo. Güey, güey, pues, no es mi culpa que no vayas, güey. Güey, que es gordo la gente. Por ser güero y de ojo verde, ¿verdad? Sí, que es gordo la gente, a mí me cae gordo desde el francés. Pues vamos a invitar a los de allá, si quieres, los invitamos a Estambul, a los de allá. A Estambul, ahí te rehusan si no traes. Expreso Medianoche. Sí, pues, ya la vi. Ya la viste, va, perro. No, 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 no. ¿Tú también traías hashish, o no? Una chín. Oye. Bueno, no es mi culpa que no viajen, eh, chutitas. ¿Y los viajes eran solos o con? No, me los pichan, güey. Yo soy pobre, pero de amigos ricos. Más malo tener una, una cartera llena de amigos que de billetes. Claro. Así me ha dicho mi mamá. A todos lados me invitan a mí, igual que Maribelita. Oye, chutas, me acuerdo una vez cuando ibas ahí la primera vez a Estados Unidos, este, que me dijiste, fíjate que vamos a ir al Chucuyo. ¿A dónde? Sí, yo también. Al Chucuyo. ¿Qué es eso? ¡El Chucuyo! Bueno, yo no sabía. Te lo creo de Lalo. Ay, ¿qué te pasa, animal? Eres de barrio, mija. No, pero no, no tan bajo, mijo. El Chucuyo es, vamos a ir al Chucuyo, ir al otro lado. Estados Unidos. El Chucuyo. Pachuco. Ah, de ahí nació Pachuco. Oigan, ya está los arreinos, Gonzalo, solo a la, desde Salud Potosín. Potosín. ¿Cómo está el clima ya? Manuel Ceballos, solo a los artistas elite. Así nos decían primos en las colonias de las Torres, Javier Chang, así decían, ¿primo o primo? Ah, Javier, sí, ya, ya, sí, mi primo, sí, ya. Es que yo dije, primo, no, sí, Javier, por supuesto, te mando un saludo. Estaban desconociendo. No, 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 pero sí, mi primo Javier, así nos decíamos. A Samir, Tadeo, a Tania, de parte de la Chiris, hoy gana el Santos, Omar García, eh, Blaze, o sea, Blaze no tiene que hacer, está como Mario el Gárate. Tan. Hoy gana el Chucuyo. Mándame un saludo. Es que me mandan pornografía. Martín Rodríguez, saludos desde Colorado, Jorge Leiva, los programas de la noche, la afición, Chutas, estaban chidos, con los invitados, eras bañado, pero buen rollo. Antonio Vázquez, saludos desde Elegido Frontera, San Pedro, Coahuila, a mi querido San Pedro, mi querido Francisco de Madero, Matamoros, eh, Viesca, por supuesto, Vizcaya, La Partida, Gómez. Que Matamoros, Tumbol, Bicot, ya, inverten en melones, en melón, o sea, ya, tanto está creciendo, el, el Bicot, es una nueva moneda, que inviertes, pero ya Matamoros está invirtiendo más en melón, te ves bien Cherry, Chutas, con esa camisa, pareciera que están en la playa con esa ropa. Quisiéramos. Quisiéramos. Oye. Pero ya muy pronto. Oye, saludos, perdón, de Filiberto, Filiberto Menchaca, Maribelita, dice, saludos desde Acuña, ¿Por dónde pasan el juego de mis guerreros? Por la calle ancha de la Acuña, ahí vamos. No, es a las siete por Canal Siete, Televisión Abierta, Canal Siete. Ahí está. A las siete. Es TV Azteca, ¿No? Sí. Está afectando el de los juegos, ya no darlos en Tele Abierta. Claro, claro, claro. Platícalo, platícalo. Sí. Yo lo estaba diciendo, o sea, lo estábamos comentando, que precisamente ya la mayoría de los partidos, no nada más de Santos, prácticamente de toda la liga, son por televisión, por aplicación de paga, entonces, pues mucha gente no puede seguir a sus equipos, y eso hace que vayas perdiendo el interés, y ya, o sea, le vas perdiendo el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, y ya. Según ellos lo hacen para que el estadio se llene. Y no. Si esa es la estrategia, pues está fallando, güey, porque el otro día no había ni diez mil, güey. Catorce mil. Al final, Maribel. Por eso, pues son los que entraron, Lalo. Por eso, pero entran ya porque les dicen afuera, pásale, güey, pásale, 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 pásale. Ay, sí, no creo. Sí, claro que sí, a mí me ha tocado, güey, a ver. Ay, ya no estamos en esos tiempos. Pásenle, pájensele para que se llene. Dos a uno a favor del Santos con goles de Bruneta y Harold dice Deportivo en la Concha. Oye. Vamos con lo que nos mandaron de guía. Y vamos tocando el tema. ¿Me abre la guía? ¿Qué era en lo primer tema? Max Verstappen. Max Verstappen, pues, Lalo. ¿Tú? A ver. ¿Vale? Bueno, pues, lo que pasa es que las velocidades se le entrinco. ¿Cómo? Pero platícanos, Lalo. Y ya ni siquiera es de velocidades, güey. Ah, no, yo estoy hablando de la Fórmula 1. Por cierto, mira, de la Fórmula 1, güey. Por eso. Por cierto, qué bueno que hace. Él lo trae así. Qué bueno que hace ese comentario, Chutitas, porque es una tristeza que ya ahora de ver a los que ganan las carreras son las computadoras, güey, no son, no son los, los corredores. No, es que todo lo manejan ya desde allá. Ah, tú nomás haces los cambios así con un dedillo. Pues quita el chofer, quítalo y vamos a jugar así. Antes era un poquito más pericia del, 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 del piloto, ¿Vale? Pero bueno, yo, yo aparte estoy muy enojado, la neta, con la escudería Red Bull. Uy, qué recorra. Han tratado, han tratado muy mal a nuestro Checo Pérez. Lo han discriminado, este, lo siguen, como, como dijo Checo. ¿Racismo? Sí, como dijo Checo, este, esta, la Fórmula 1 es un campeonato europeo. Sí, que nada más quieren ser Dios. Es como un perro así, arrimado. Como vos, Sánchez. En su momento. Ándale. Ándale, sí. Y se me hace que peor, porque todavía es el piloto número dos, pero, pero no lo dejan, no lo dejan hacer nada. Hubo una carrera donde traía, estaba mejor su carro en ese momento, y decía, oigan, puedo pasar a Verstappen, lo voy a pasar. Y lo detuvieron, ahí están los audios. Ah, hemos. Donde, no, son. Pueblo mundo, por favor. Y te los voy a buscar, te los voy a traer, y donde le dice, no, espérate, espérate, tranquilo, aguanta, o no es, o no es el momento todavía, espérate un ratito. Para que ganara el Starper. Verstappen. Para que ganara él. Para que ganara él. Para que ganara él. Que es un equipo. Que es el piloto uno de esa escudería. Ah. Y como que él siendo quien es. Y como él es, como él es el, 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 es como el peón. Tiene que andar defendiendo que nadie rebase a Verstappen. Y hacerle la carrera más fácil. Ajá. Se lo ha hecho, pero a veces ya no hay nadie que los persiga y puede pasarlo y ganar. Oye, con Ferrari contra Ford. Una película así también se trataba. Eso, toda esa bronca. Sí, sí, sí. Pero. Pero Ferrari Ford. Con Cristian Valle. Era competencia. Estos son del mismo equipo. Estos son del mismo equipo. En el mismo equipo. Sí. Entonces, hasta el mismo Verstappen es, le, le tiene recelo de que Claro. No pueda llegar a igualar. Cristian Valle. Así es. Cristian Valle y Damond. Ya la vi. Ya la vi. Esa. Sí, claro, está buena. La verdad de las cosas, yo estoy muy molesto por esa situación del equipo de Red Bull. Ojalá y se vaya otro equipo, y estoy seguro que sea otro equipo Maribelita, le va a dar más pelea a Verstappen que lo que la Saludos para mi amigo Javier Aguiñega que anda en Saltillo trabajando. Yo también, saludotes, aquí estamos. Oye. Bueno, pues qué mala onda con Red Bull, ya no voy a comprar Red Bull por lo que le está diciendo Checo. Sí. Ahora voy a comprar Amper. Amper. Te voy a cobrar el comercial. Bueno, vamos con. Córtale mi chavo, bebida de anti degradictos. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, se me hace que la falta de respeto que dejen que gane Tony Stark y no Checo Pérez. Ismael Saldaña. ¿Quién dice? No, es Starpen, no Tony Stark. Otro, men. No lo peor que yo, este. Starpen. Te ves bien, chérechito. Gracias. Pareciera que da. Ay, ya no más. Ya no está comentando la gente. Ay, salió. Recuérdenos el WhatsApp. El WhatsApp es el ochenta y siete quince setenta y siete veintisiete ochenta y siete para la raza de radio. Gol. Para mandar nuestros. Que si ya están jugando Santos. Pusieron gol. Pusieron gol. A las siete, güey. Ahí va el WhatsApp para la playera también. Hasta lo interrumpes. Ochenta y siete quince setenta y siete veintisiete ocho y ochenta y siete. Está bien fácil, mande ahí su mensaje por WhatsApp. Guárdelo también porque vamos a estar regalando después cosas así más perronas y y y va a ser también por WhatsApp, así es que guarde ahí el número. Pónganos su nombre, porfa. Ese señor de dos metros, ojo azul, me cae bien, porque le va a los vaqueros. Sí. A ver, champ, pansexual. Hombre, yo no me he ido dos metros, no, hombre. Hijo. ¿Quién es? Javier Champ, pansexual. Chaguis Guerrero, saludos desde North Dakota, Omar Almaraz, saludos amiga también a Lalo y Chutas, y saludos al a la al rincón del Santos, mis amigos. La otra nota, que sigue. Sí, tengo un saludo que te mandaron. La otra nota. Vamos a escucharlo. No, vamos a escuchar primero este saludo. Cricoso de Pancho. No. ¿Cómo le dijiste el qué? Eh. Cricoso, ¿qué quiere decir eso? Ahorita te platico ahí afuera. No, déjate, mando un saludo porque. Májate en placote. Está padre este, mira. Ahí va, ¿eh? Está muy, está muy, está muy padre. Está muy, muy padre. Te vas a tener recuerdos. Sí. Vas a llorar. Ahí está. Chutas. Ay, hola, chutas. Te espero el domingo en la Nena Los Soberanos para que vayas y que vayan y me acompañen y me echen porro. Estoy mi amiga Maribel Rangel para que vean cómo lo pongo en su lugar a esa piojosa de la cosita. Jorge el Curioso, Richie Queen. Pues es que tiene muchos nombres. Para que vayan, chutas, Maribel, no me dejen de apoyar. Ahí les mando un beso y un abrazo, amigos. Ay, Dulce Paola, siempre fue mi pareja, él y el Eterno. Sí. En la conocíamos. Oye, ¿qué te gustaba del Eterno? Lo que pasa es que los miraban mucho por su físico, pero ahora está hecho un puerco. De veras. Yo me acuerdo que le decías, oye, me encanta tu cuerpo. Me acuerdo que le decías, ¿te acuerdas? ¿Qué, güey? Ahora lo vas a negar, güey. Cuando íbamos a la lucha, no le decías. De veras, güey. Digo, no sé por qué ahora dice que no. Terminaba la lucha y le decía, oye, Eterno, ay, me encanta tu cuerpo. ¿Te acuerdas? Y le agarrabas aquí el abdomen y todo. Jamás. Anda, güey. Chuta. Mándale un felu a Lalín Villegas. Ah. Ah. ¿Quién es? No, Batman. Ah, cómo no, mi compa. Lalín Villegas es el Batman. No, pero no se llama Lalín. Ah, sí, el que era acá, el locochón, ¿eh? Ah, bueno. No solo para mi buen amigo el Batman. Buena onda el Batman. Está en Durango, yo creo, todavía. No, él andaba ya por Culiacán. No, en Durango ya andaba aquí. Ah, está en Oceánica, perdón. Perdón, ya me corrigieron, corrijo. Por eso es Sinaloa, güey. El Batman andando en Oceánica. El Sinaloa, yo dije Sinaloa. Oye. No, lo metieron en Oceánica y salió todo peor ahí, no sé, contaminó a todos. Oye, bueno, el domingo va a ser esta lucha libre, mañana es la rueda de prensa con Dulce Paola. Siempre, oye. Se agarra en feo, güey. La otra vez me andaba tocando un sillazo. Ah, maravilla. Sí, y mis gritos se oían. Siempre me toca, entonces, este domingo ya la arena de los soberanos, otra vez se van a enfrentar. Trae un pique de Dulce de Paola con este Richie Queen. No hay problema. Dice que ella es la viva y la mejor. Pero más pique que este güey con Black Jet. Oye, ay. Jardinero Pacotillo. Oigan. Sí, también. Se acuerdan, se acuerdan de un luchador exótico que un reportero de los medios deportivos le andaba echando los canes. ¿Quién? ¿A cuál? ¿Eh? ¿A cuál luchador? A la Shadow. ¿A la Shadow? ¿Eh? De veras. Amigo. ¿Cuál amigo? Aquel innombrable, este de, 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 de Torreón. ¡Ah! Ya, sí, en un programa que nos invité. Oye, ¿cómo? ¿Y cómo es? Pásame su teléfono. Pásame su teléfono. Ahí nos dimos cuenta que le tronaba la sira. Pa' acá. Oye, no, bueno, lo que queremos. ¿Qué sigue la nota? No, nada más déjame decir, invitarlos para que vayan porque bueno, siempre es bien y por tú, ya estuviste en ese mundo de lo que es los luchadores y no es nada fácil, ¿Eh? Es batallarle. Y más cuando te tumban doscientos pesos de multa. Entonces. De la licencia. Pero tú estabas acostumbrado a llenos totales, chico. Sí, la neta sí llena. Domingo 9 de julio, ocho de la noche, Arena Los Soberanos, ahí en Avenida Lerdo. Mira, tú dices Paola contra Richie Quinn. Sí, acá está Richie Quinn. No, de hecho estaba enojado Richie Quinn dijo que ¿por qué lo pusieron con esas fotos tan feas? También estará rayo dorado masivo. Pásame el número Richie Quinn para colar. Ahorita le, no, déjase lo pido ¿Qué fue o qué? Oye, vamos con WhatsApp porque tenemos bastantes y luego, después de la pausa, después de la pausa regresamos con los de WhatsApp que tenemos aquí. Gracias. De verdad, Carrieta iba a platicar ya. Hoy lo platico. Hoy lo platicamos. Saludos, Michutas, eres un icono de la laguna. Desde Aguascalientes siempre siguiendo a Chutas con sus videos de tres pesos. Urge que hagas videos en el DCM. Cuando sean los juegos en Torreón, considera a todos los guerreros que vivimos fuera de Torreón es Jesús Ángel Hernández. Mundo, ¿puedes? Es tu primo. ¿Puedes, Mundo? Nos vayamos. Lalo, ¿me consigues un palco? Sí, güey. Ándale. Para ir Mundo y yo y ahí. A ver, ¿cómo es la vida? No, no, en el palco no vas a hacer. No, vayan allá en Oriente. ¿Cómo la vía en un palco? En Oriente, no. ¿Cómo no quiere ir? Sí. Vamos a grabar en un palco si quieres. El próximo partido es entre semana, jueves. Hago color con la gente abajo y lo voy en el palco. ¿Cómo es la vida en un palco? ¿Cuál? El jueves. Es el jueves, ¿eh? Órale, ya está. ¿Cómo es la vida de un palco, pobre? Así se va a llamar. Así es. De millonario, de mendigo millonario se va a llamar hasta esa parte. Jueves que entra contra Atlas. Con Atlas. Arreglado. Sí, arregladote. Por Lenny. Oigan, ahí va en Atlas, hay muchos jugadores que desecharon Santos, ¿eh? Muy mal. ¿Desecharon? Se lo llevaron, güey. ¿Cuál desecharon? Así no costea. Ahorita, me platiqué la vez que le rebanó la espalda el potro. Ah, ¿Te acuerdas? Con la vía. ¿Qué crees? ¿A dónde fue? ¿Te acuerdas? Sí, aquí en la espalda. un rayón. ¿Ya se murió? Ay, no mames. ¿Sí? No, claro que no. ¿Otro? No, estás jugando ridículo. Ya, trae la, me llegó un dolor de caballo. De catritis. Oigan, ¿qué sigue de notas? A mí me encanta su rola de... Lo de saltillo, ¿quién trae eso? Lo del saltillo del... ¿Qué? Que le va a dar un polomazo, ¿plomazo o qué? Ah, es un premio. Es que pusiste plomazo. Fue lo mismo que el polacito es el otro corrector. Mi gente, que estamos en Facebook, cualquier tema o pregunta, dudas de nuestras carreras patéticas, nos puede aquí preguntar, ¿eh? Oigan, ¿sí es cierto que un día Churro también se oiga? Mario, ¿sí es cierto? ¿Qué les vamos a decir la verdad de todo? Oigan, es cierto que Lalo se peleó, todo eso, aquí les dimos la verdad. ¿El se peleó de Lalo? El se peleó. El se peleó. Graciela Flores, saludos Maribel, soy Grace, saludos Grace, Juan José Martínez, saludos al Deportivo San Lorenzo de Villajuares, García Durango, mi amiga Nancy Rodríguez Boutique, saludos amiga, gracias por sintonizarnos. Oigan, Villajuares nos quedaron dañando los pollos. ¿Por qué no se ve igual, Maribelita? David Ornelas, porque vamos, saludos, hoy ganamos 3-1, ya ves, si hay varios que dicen que va a ganar Santos. 3-1, favor Santos. ¿Qué tal, eh? Se ven los tres y aquí se ven dos. A mí no me suena. A todos estos. Chutas, cuenta el pleito con el Jordi. Chutas, cuenta el pleito con Jordi. Sí. Sí, ese hay que platicarlo. Ahí va. Tenemos varias anécdotas, muchas anécdotas. Muchas anécdotas que hemos vivido. ¿Dónde estará la lucha, Javier Chang, el pansexual? La arena Los Soberanos, este domingo a partir de las 8 de la noche. La verdad, se pone bien padre el ambiente, eh. De Ray Carrillo no vas a andar hablando, Ismael Saldaña. Saludos a Chutas. ¿Dónde es? Puro Santos Laguna, familia Torre. Por ahí por. Torre Marca. Voy a la dirección. Ve a grabar, Chutas, pero con la masa de cabecera, Manuel. No, cuida palco. Lerdo, Avenida Lerdo, número 205. ¿Dónde son las Julietas? Lalo, ¿le tiene miedo a Gómez Junco? Ah, ¿Dónde es? Eh, por Dalia. Ah, por allá, por Cementos, por allá. Sí. Ah, ok. Pues ahí, Avenida Lerdo, número 205. Antes de subir el puente, ahí está. ¿No era dónde, dónde estaba Magda, no era? Sí, ve a la de Magda y a la de Magda. a la función. No, hombre, si Juan es mi amigo. ¿Pase de mañana a la entrevista o no? Gacha, pero ¿cómo no vas conmigo a la función? ¿Pase de mañana a la entrevista o no? ¿Cómo se llama el mallete con la tecla? Máscaraque o piedra. Tu corazón. Richie Queen. Richie Queen. Peña de Fentanilo. Para engancharte. Oye, ¿Quién preguntó eso? ¿Y por qué? Mane, Ceballos, no sé, que le tienes miedo a Gómez Punco, neta, dice. Claro, la única persona que le tiene miedo es a Tere, su esposa. Sí. Esa es la única que le tiene miedo. A nadie más, sí. Por eso llego a la casa hasta las cuatro de la mañana para que no verla y no me venga. Cuando le hablan, ¿eh? ¿Qué te dice? Que te calles, ¿eh? Chutas, chutas, no eres. Humberto Medina, saludos. Es que si ni le habla. Saludos a los tres, en especial a Maribel Rangel. Muchas gracias, Humberto, dice Deportivo La Concha, chutas, hace falta que se digan mi casa, su reportaje en el que se... No le digan, porque va y no sala, no gana Santos. No te creas, voy a ir a las... Ya vamos, estamos de regreso ya, señor, ya estamos de regreso en radio. Con nuestros amigos de Facebook, ni siquiera cortamos. Mane Ceballos, dice que se le tienen miedo a Gómez Junco. ¿Pero quién dice? Mane Ceballos. Le mando un saludo a Mane Ceballos, pero no sé por qué dice eso. Son buenos amigos, Lalo y Juan. Si tú no tienes miedo. O que pregunte por qué, o por qué cree que le tengo miedo. No, Juan es mi amigo, de hecho, hemos convivido muchas veces. Resultados, información de Wimbledon, nos piden y dice que luche el chutas contra Dulce Paola. No, es que soy técnico. ¿Y qué tiene? Ella también, no puedo pelear. Oye, espérame que tenemos varios de estos. Gana Santos 2-0, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Excelente programa, gracias amigo. Oiga, pónganos su nombre, por favor, la raza que nos... para mandarle saludos. Porque si no, no vamos a ver quién es el que ganó, pues. Aquí están... Que hecho que volvió el Soqui, el Soqui, que hecho que volvió a Estadio Radio, solo falta el Soqui, Carlos Daniel Aguilar. El chutas no fue a jalar, pregunto saludos a todos desde la farmacia. Tengo dos años. Ah, neta. Es tu compa. No, ahí está mi empleada. Ahí está mi empleada, ahí. Te van a regañar, güey. Tú sí le tienes miedo a tu vieja. Nah. Saludos, hoy gana Santos. Ya es. Pónganos su nombre, por favor. Mándenos un mensaje de su marcador de Santos. Saludos a esa tercia de haces de Gerardo Cartensen. Excelente programa, Gerardo, gracias. Guerrero Lagunero, dame saludos. Un saludo desde Aguascalientes, siempre firmes con mis guerreros, toda la familia cargando la piel, Guerrera. Chuta, sal de un hijo a mi esposa. ¡Ah! ¡Vámonos! Pues sí, porque el otro no se deja. Chuta, ¿en cuál, en la época de luchador te querías el Conan Big? Sí, ¿te acuerdas que se llenaste Matamorosa en estadio? No, esa vez tú me lo hará. Pero le digo al, le digo al vato de Aguascalientes que no puede. ¿No? Te va a ser un hijo este güey, no puede. Ay, yo pensé que subiese al ring. hombre, no puede ser un hijo, no, hombre. Ya, ya. Yo quiero participar por la playera del Santos, marcador dos uno a favor de Santos. Lizbeth, Verónica Martínez. Gracias a todos los que están apoyando a Santos, que ganan. Alberto, Alberto Vargas, saludos a Alberto, gracias. Ok. Y dice, saludos, hoy gana Santos. ¡Venga! Ya ves. Enoch Leiva. No es primo tuyo, de noche. De noche. Dice que hoy gana, ya puso su nombre. Quiero participar por la playera de Santos, déjenos su nombre, Chutas, trae un, neta, trae una. Dinámica. Una broncota enorme con ese desmadre, a ver cómo la arregle el lunes. Bruneta será un buen capitán, se ve desde la temporada pasada, gana Santos uno cero, mi nombre es Oscar Díaz. Gracias Oscar. Gracias Oscar por participar. Y por último, si gano Chutas hoy, es la bandeja de plata, mi esposa. Si la gano Chutas hoy, es la bandeja. Ah, si gana la playera, ¿no? Ah, sí, pues yo creo. Yo creo que sí. A ver. Chutas va a andar haciendo hijos por todo, torreo. Ya se reportó el payaso. ¿El payaso qué? Saludos, saludos desde Mazatlán, compañero. Ya quiero, yo quiero la playera ya más. Ay, ya como juega, de veras. Me dijo una cosa, Chutas, ya corre Wichi, güey, ya córrelo, güey. Oigan, Wichi, donde quiere que se para. Sí. Es pleito con alguien, ¿no? No quiero saber ahora con quién se va a pelear. Ahí les va la de Wichi y el chofer de pequeña. Vámonos. Nada más rápido, Humberto Medina nos manda saludos, dice que les gusta mucho nuestro programa y que nos está viendo desde Guadalajara, gana Santos dos a uno y también nos invitan a Ciudad Juárez, que ver cuándo vamos allá a hacer el programa, Alberto Vargas. Arriba a Juárez, la Zaragoza, la Pancho, la Chaveña, los pozos, Juárez Nuevo, Anapra, el Monumento Benito, la Zaragoza, la Juan Gabriel, la Panamericana, saludos a Juárez, la Colón, el centro donde están los pachucos y donde cantaba Juan Gabriel, hemos andado por allá, y la Chamizal también. Oye, vamos con ese, digo, aprovechando que Wichi anda en Mazatlán, para recordar ese hermoso momento. Eva, no voy a decir qué partido, pero en épocas de elecciones también se agarró. Ahí fueron tres pleitos. ¿Cómo la, la que encontraste de ser alguien tan divertido? Porque Wichi, chido, pero Claudio Rubén, Claudio Rubén, sin maquillaje, es otro. Es la, otra cara de un payaso. Vamos con este reportaje que tengo preparado para ustedes. ¿Cuál es el reportaje, el mío? No, lo voy a preparar, el de Wichi. Dice Jesús Ángel Hernández, el peito con yo, dichotas, que no se te arrude. No, vamos primero con el de Wichi, aprovechando que está en Mazatlán. Bueno, íbamos en un transporte, la Lolo. Sí, unos, un patrocinador, un amable, amable patrocinador, que nos llevó a Mazatlán. Que es mío, eh. Es mío ese. Estúo, sí. es mío. Nuestros amigos, nuestros amigos de pequeña nos llevaron, y teníamos un, un chofer, muy participativo, muy buena onda, que se llamaba, Manuel o Manolo? Rodolfo. Rodolfo, güey. Muy buena onda, participativa, cotorreaba, echábamos relajo y todo, entonces, pues ahí todo el mundo, y nos íbamos echando carrilla y todo, y resulta que el, que el, que el Wichi, es que es azucarado, güey, sí, no es el neto. Entonces azucaraba, entonces de repente se calienta y todo, y ya se andaba peleando con Rodolfo, y Rodolfo ni lo pelaba, él seguía tirando carrilla y no lo pelaba, y acá el Wichi ahí atrás, oigo, y yo, espérate, güey, calmado. espérame. El plazo ha machado. El plazo ha machado. Espérame. El plazo ha machado. Y luego abajo yo le digo, Wichi, calma, no me vengues a, sí. ¿A cómo? A terapiar. Sí. Fústame. Fústame, güey. Y luego, hasta que ya, no, lo tuve que agarrar al pinche Wichi, me lo llevé a la esquina, dije, mira, cabrón, perdón la palabra, no seas idiota, güey, si este güey se enoja, se va. Y aquí nos deja. Y se lleva la camioneta, animal, y en qué nos vamos a mover. Y ya se tuvo así que poner así en medio. Y le salió humo por aquí la madre, le dije, y te voy a traer al güey que te puso el pastel en la cara, y ese güey sí te madrea. Así fue la única manera de calmarlo. Dice que no la cuentes porque ahí anda con ellos en el viaje a Mazatlán. Rodolvo. No, este, con la gente pequeña. Lalo, Lalo. Lalo. Anda con Rodolvo. Lalo, fíjate que si eres buen pastor, más que con malas palabras, no. Sí, me las quito. Tiene buena afinidad, pero. Oye, ¿dónde puedo ser pastor? Ahorita te digo dónde. Oye, ¿y cuánto, cuánto pagan? Espérate, primero empieza. Juanis Espinosa. Que si conoces Juarito, sí, Juanis. Primero empieza. Están los pachutas a todos en el estudio. Es una cabina, tú, Checo García. Desde Ciudad de México. Oiga, una vez fue a la Ciudad de México, nunca sale el sol. Me dio depre, por eso no me fui a Televisa. Guerrero Laguna, no, neta. Por eso no me fui a Televisa, México, en serio. ¿Y a quién mandaste a...? Salió el sol y un ratito. Mando a la de Televisa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos? La mandaste a la de Televisa. Nicandro me ruega, me hablan. No, no, no. Dije Nicandro. No quiero. Ponme el sol y ahí estoy. Saludos, Ángel Rey. Y le llegó a Luis Miguel y ni así se quedó. Y ni así. Oscar, Guerrero Lagunero, falta Reymundo. Ah, nada que verá, pero bueno. Un saludo. Muñoz, yo creo Rey Muñoz, ¿no? ¿Cuál Rey Mundo? Rey Carrillo. Rey Carrillo, ¿cuál? Guerrero Lagunero, ¿cuál? Rey. Un saludo a los tres. Lalo, este, bueno, ese es un pleito de Wichita, lo vamos a platicar al otro, donde en una feria anterior, anterior, cuando estaba otra administración, este, allá llegaron hasta la poli, ¿eh? De verdad. Me gustan los platicos, no, ese Wichita es un espectáculo. Ándale la guía. Ese Wichita borracho, neciote, se ve que es bien paleta. Manuel Edial. Ya sé. Ay, no quiso platicar la de la feria. Platícalo ahorita, que no está, güey, así te encanta, a ti te encanta cuando no están tirando. Anda, ya no quiero faltar, porque no, me van a arruinar. ¿Qué te tiraste, amiga? Hasta el güey se tiró, estás viendo una hermana ya tu hombre. Acuenta que estoy platicando con un maestro, los que echan losa. Oigan, todo respeto, Maribel, ¿qué cuerpo de los que echan la losa? Durote. Curioso. Curiosota. La selección sub veintitrés. Selección sub veintitrés, adelante Maribel, ¿cómo andan ahí? O sea, que no es Marcelino titular. Él no más manda. Que no sé ni quién está ahora. Él es conductor. ¿Tú me acuerdas de Chucho? Chucho. ¿Cuál es Chucho? Yo creo que dirigí a la sub veinte, Chucho. Pero Maribel, prepárale este, platícalo de Wichi, en la feria. Oiga, la playera la voy a rifar el lunes. El lunes me voy yo, el fin de semana, el domingo, mire, voy a estar viendo todos los que hablaron. Voy a pedir el celular a Lalo. No lo vas a hacer. Y donde ya me de huevo, no lo vas a hacer. Vas a ver el desmán. Vas a ver. Yo sé. Vas a ver. Yo lo sé. Ah, pues resulta. No, pues vamos a pausa. Ah, resulta, bueno, que en la feria. Vamos a pausa. Es tremendo. Pero cuando no trae maquillaje. Cuando trae maquillaje y Wichi, es adorable. Eh, pásale el video de. ¿Cuál? De cuando le ponen el pastel en la cara, para que lo pase ahí en WhatsApp, ahí por Facebook. Sí. No entiende. Ahí lo tenemos, ¿Va, Chutitas? Ajá. Ah, eso estuvo buenísimo. Y yo ya, Maribel y yo ya no sabíamos qué hacer, estábamos grabando. Yo estaba asustada. ¿Qué? Cortamos, ¿O qué? Chano, no, síganle. Aquellos wees peleándose atrás. Ya sé. Ay, Dios mío. Bueno, resulta que mi amigo el Chutas iba a ir a la feria de Gómez. ¿Con quién iba, Chutas? Con Panda. ¿Quién te habla? Y ya lo está regañando su señora. No, abuelo, me parece. Sí. No es mayante, es maricón. Richie Quinn, apodada tu cita, o mejor conocida como Mariana del Barrio. O Jorge el Curioso. ¿Quién es, güey? Ya está, carna, ya está el mando segudo. ¿Qué? 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 Texa. Un amigo que tengo. Texa, ¿quién es ese? Un amigo. Ah, con razón. No, yo leí, yo leí a los son amigos de él y me compran la mía. Este es maricón. Richie Quinn, apodada tu cita, o mejor conocida como Mariana del Barrio. Hola, ¿qué? O Jorge el Curioso. Vamos a saludar. Sí. Chutitas. Sí. Oigan. ¿Qué querían? Ah, bueno, pues ya, al parecer, al parecer, mi amor, se va a pagar esa tarjeta, aguántenos. Pero hay un dicho de un personaje, ¿para qué me prestan? Si ya me conocen. Oye, estás igual que Gabriel Palmero, nomás que a tu nivel. Saqué la camión. Es que, de veras, iba perdiendo santo, iba a descender. Y acá se quedó en un gol, yo no sabía, como siempre, fútbol, yo estaba así con mi micrófono. Ya estamos a la ida. Y dijo Palmero. Ya estamos a la ida. Y le vi la carijo, y me volteé a ver como, anda, y luego acabo de sacar una camioneta. Hijo, se piquen, ¿sabes qué? Yo no entendía. Ya estamos de regreso en radio, gracias, que sigue con nosotros. Gracias. What's up, ahorita lo va a Arlalo, yo el domingo, calmadamente, ¿verdad? Con un Amper, y agua minera cachidote, en el verca que tengo. Este. Ah, al lado, al lado del manzano endiablado, ¿ah? Sí, porque es que me harían de ahí en juntas, inyecté, inyecté cosas a esas manzanas que les traje. Oiga, voy a rifar la playera, no me voy a meter en problemas, llevo 23 años. Haciendo babosadas, güey. y no he muerto, aquí estamos. Parece. Parece, pero no estamos. Vamos a ver. Adelante, Lalo. No, vamos a ver. Oye, adelante, ¿qué? Con Maribel, este, es que mira, ¿qué ambiente se hace? Es que no deja nada de este güey, y nomás dice, adelante, Lalo, y vas a decir algo, y vuelve a hablar. Un 23, adelante. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se están celebrando. Ahora sí ya. Adelante, Maribel. Oye, se están celebrando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ayer la selección de México sub 23 venció dos goles para una Costa Rica, Lalo, entonces obtienen la medalla de oro. Ahorita en estos juegos. Pero, ¿qué dijo Tenoch? México. Ah, ¿qué? Mira. ¿Qué dijo Tenoch? ¿De qué? Que ya están listos para el mundo, para el, ¿qué? París 24. No, pues no, ahí sí no es. Pero para verlo en la tele. Ah, sí, bueno. Pues es que. No calificaron. No, pero aparte, ¿cómo se llama? Aparte, no son los mismos estos de selección sub 23 los que juegan con, con la selección mayor, entonces, eh, ¿qué me huele eso? Ah, ¿cómo huele? Ahí, ahí está de auxiliar, eh, Rafa Figueroa. Rafita. Sí, está de auxiliar ahí con Gerardo. Corazón de León. Gerardo Espinosa es el, es el técnico, y el jugo aquí, Gerardo Espinosa. Hizo amistad con este Rafita. Entonces, él está de auxiliar, y, pues bueno, qué bueno que. Pues si ese equipo, el equipo, hablo de los jugadores, tienen el corazón que tenía Rafita Figueroa, que yo le puse el corazón de León, ese güey, ese equipo va a funcionar. Pues sí, ojalá que los dejen. Porque yo vi cuando Rafita Figueroa perdía un partido, el güey salía llorando. Sí, le dolía. No, no estoy, no estoy inventando, o sea, llorando, llorando. ¿No será actuación? No. No, 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 salía con un coraje que hasta lloraba el vato. Ahorita, ahorita el que también sale así, es, bueno, ahorita está lesionado, pero es Acevedo, Acevedo también sí. Ah, le molesta a Acevedo. Sí, no le. Oye, ¿qué le quedan dos, tres semanas? No, háblalo, cuatro meses. Están balazados, ok. Lo operaron. Sí, del hombro. Sí, sí, sí. Y al. Pues metan al panchote, a Chabelo, un portero. No, está la JUT. Está la JUT, Gibran la JUT. Pero queremos que regrese. Sí, Carlos Acevedo, Carlitos, güey. Sí, esperemos que siempre, fíjate, el pronóstico son cuatro meses, pero conociendo a nuestro querido capitán, nuestro súper portero, a lo mejor puede ser menos, porque es joven, es fuerte, entonces. Yo me topé, platiqué ya con su papá, y me dijo que no era tanto tiempo, que no era lo que la, que no tiene lo que la gente dice que tiene. Ahora resulta que hablas con el papá de ese bello. ¿Qué? Pues sí, güey, si nos conocemos, ya hasta le puse depa y todo. Checo García, ojalá. A Carlitos le digo hijastro, güey. Ah, mira, el papá de Checo García, a mi hijo le decía se está palapa. Vamos a leer al señor, el papá del Checo. ¿De cuál Checo? Checo, este no está palapa. Ah, ya, ya. Ya la damos en radio. Sí, ya, ya, ya me acordé de él. ¿Cómo no? Saludos. Hoy está palapa, qué bonito allá, eh. Ya no nos escribió Wichi, y ya no entraron los demás mensajes de la gente. Es lo que te decía, que tú lo haces a menos, Wichi se está peleando con el operador, con todo mundo. Ya no entendió lo que le dijiste. No. Mayro Elgara, te saluda a todos desde el Jale, dile a Lalo que rife esa camisa, la vamos a rifar, mijo, pues si no somos 200. Oye, pero yo no la vi, ¿Cuál camisa vas a rifar? Una que dejé en el, en el, en mi auto. Le preguntamos que si había visto las transmisiones. Sí. Pero es que sacaron una blanca de algodonesa. No, esa era de Texas. Ah, esa no es. También se la ganaron, no. También ya la se elevaron. Un saludo para Texas, señores, próximamente, el lunes estarán como patrocinadores. Venga Texas, los amados. Saludos para don Chato, saludos al jefe. Y apúrense porque ya se va a llenar, el hoy ya no van a acabar los anuncios, nomás se los digo. Saludos desde Pensilvania. A Marcos también saludos, a todo el equipo que estemos posible, cada fin de semana. Oye, Lalo, si hay alguien que quiera entrar como patrocinador aquí con nosotros. Conmigo, ochenta y siete doce, seis, seis, treinta y uno ochenta. Yo me bajo más. Ah, cabrón. También me pueden contactar a mí a través de mi página, los que quieran patrocinar, que ser patrocinadores de nuestro programa. Oye, ya tienes a los masajitos porque nos urgen. Sí, a Preven. ¡La estrella! Salda de masaje. Preven, güey. Preven, animal. Eso no. Preven, espasco, bebé y once. Raúl Pineda, un saludo excelente, pero va muy ameno. Mándame, mándame un beso, Maribel, Raúl Pineda. Ah, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál? ¿A esta? Ahí está ella. Un cachondote. Beso para ti, Raúl. Cachondote. Beso cachondo. Buenas tardes, saludos desde Johannesburgo, Arkansas. ¿Arcansas? Sí. Sí, ok. Johannesburgo. Los está viendo Humberto Barbachono. Saludos para Humberto Barbachono, hasta que tienen rating. Hasta que tienen rating. Saludos. Nada que ver con Epicentro, ¿verdad? Saludos a Chano, Humberto, hasta que tienen rating. Gracias, Chano, saludos. Chalito. Dale un costigo correctivo. Oye, ándale, ¿qué más? Ya no, pero andan en el... Los niños de Barbachano, norteamericano. ¿Cuál es la anécdota? La de Ray. Ah, de Ray. Miren, entonces están a cuadro, Ray Carrillo, el JJ. Oigan, les recuerdo que nuestros amigos de Soriana, ahorita están con Julio Regalado, tienen ofertones de Pocamays, dos, tres por dos en todo, dos por tres en todo, está de Pocamays en Soriana, échase una vueltecita, de veras, échase una vuelta. Muchas, muchas, yo hoy fui a comprar varias cosas allá a Soriana. Soriana, este, cheque bien ahí nuestros spots que tenemos, las ofertas que hay de dos por tres y todo eso, así es que, pues, chequenlo bien, porque nuestros amigos de Soriana, de veras, tienen buenos precios. Chutitas, ¿qué iba a decir? Bueno, para Paco, Román, son los mecánicos de con este, con Oscar. ¿Cuál Oscar? Rodríguez. Oscar, ¿Dónde va? Paco. ¿Dónde va? Paquito. Mandó saludos, Paco. Ah, saludos, Paco. Y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco, y la quiere Paco. Saludos, Paco. Paco. Un abrazote. Oye. Claro, pues, el que me arregla todos los carros. Oye, déjenme hablar de todos los eventos que va a haber este fin de semana. Rápido, un resumen, hoy a las siete treinta, Algodoneros Unión Laguna en el Parque La Revolución, recibe al equipo de Campeche, siete treinta. Ah, peladita, peladita. Mañana hay este, la entrega de kits de la carrera. Oye, más rápido, limpiaron a los. No, el último no. Ah, pero no importa. Sí, el último no. Bueno, mañana es la entrega de kits de la carrera cinco K y tres capas de rotón de la unidad deportiva, que es el domingo a las siete treinta de la mañana. Mañana hay también este, campeonato estatal Charro de Escaramuzas en el lienzo Charro de. Del Montoya. No, en el Villarreales. Allá en la partida, la carretera de la partida de La Paz, mañana a partir de las seis de la tarde, el domingo está la carrera atlética de la unidad deportiva Torreón, cinco kilómetros a las siete treinta de la mañana, ahí nos vemos, y también ahí se va a estar celebrando la milla de oro, la tres capa de rotón, y las carreras infantiles. Capa de rotón. Es que puedes correr con tu mascota. ¿Qué hubo en chela? ¿Ya? ¿Ya lo vas a creer que vaya contigo? ¿Sí? Ah, ok, la de perrotón. Ya compré la cadena. Y ya nada más, los partidos de hoy, a las siete de la tarde, Santos se enfrenta a Puebla. Y a las nueve. Siete, y a las nueve. Nueve, Necaxa ante Tijuana. Para su personal, saludos a San Felipe Durango, a Mari Gallardo, saludos Mari, a su personal, ya los he escuchado. Yo voy, Inche Lalo y Chuta, ya volvieron, canijo, soy Juan Fernando de Desgraciados. Ay, te caigo, mijo, ni hubieras hablado. Eso lo leí. Mándenos un saludo a mis hijos, Didier Alaniz, y Ribair Alaniz, ¿sapan nombrecitos, güey? Eres brasileiro. Line up. Sí, line up también, por favor. De algodoneros. Para el juego de hoy, adelante. Line up. Estadio Revolución. En el segundo B está Allen Córdoba. En el J está Nick Torres. En el SS, de la gestapo yo creo, Luis Sardinas. En el tercero B, Jonathan Villar. En el B de Henry Rodríguez. En el primero B está en ese salón, Adrián Tobalín. En el C, Alex Flores. En el J, I o L, no sé qué sea, Julián Escobedo. En el J. C, Edgar Roble. En el P, Breden Wey. Line up. Un saludo desde Pensilvania, Maribelita, otra vez. Sí, los admiro mucho, gran programa. Gracias, amigas. Espero no le vayas a los acereos de Pittsburgh. Dice, hoy gana, hoy hay empate, 2-2, dice Alberto Juárez. Están poniendo muchos, los resultados. Saludos, gana Santos 2-1. No quiero participar en la playera, dice Chutas que soy trans Javier Chang, pero no, soy guerrero y vaquero, y él es trans, y que él le va a la América. Ok, pasa actual él. Me traen preito ahí. Y dice, saludos, hoy gana Santos, quiero la playera para mi hija Anaís. Ándale. Bueno, pues y latina. Los partidos de mañana, de la jornada 2, a las 5.50, Cruz Azul contra Toluca, a las 6, Chivas contra San Luis, y a las 6 también Juárez contra Tigres. Por eso, y a la América, ¿cuándo, Maribelita? Te dile, Chuta. El domingo, el Pumas recibe a Mazatlán a las 12, a las 5, América visita Querétaro, y a las 7, Monterrey, y a las 7, Chuta, manda a nuestro corresponsal, güey, el Wichi, al juego de Mazatlán, Pumas-Mazatlán. Ah, sí, Wichi, va a ser en México. Pues que se vaya el güey. No, allá no se pelea, ¿eh? Allá no, no, allá sí lo. De veo la concha, que Lalo Riffa es una cachucha del santo. Simón. Mario Elgarate, Mari, la otra semana voy a defender a nuestros guerreros de Laguna, es un personaje, bueno, no es personaje real, es en el abonado. Ajá. Tiene un abonado aquí para el guerrer de Santos, Mario Elgarate, que va a venir a defender al santo. Vamos a tener muchos regalitos también de nuestros amigos de Simsa, ¿eh? Sí. Vamos a regalar muchas cosas de nuestros amigos de Simsa, cada día vamos a regalarles algo, ya verá, gorras, playeras. Yo también voy a traer, voy a traer regalos para la gente. Claro. Para que la gente, es una forma de corresponderle a la gente que nos está escuchando a través de radio, a través de nuestras redes sociales, y bueno, para que, por supuesto, sigan recomendándonos. Y vamos a rifar una cena con Maribelita también. No, Lalo, nadie te va a hacer caso. Claro que sí, ¿te acuerdas cuando uno ganó el Chutas a una señora y habló? Oiga, puedo ir, pero sin el Chutas. Así te van a decir de mí, puedo ir sin Maribel. José Morillo, solo está. Dos y medio minutos. Dos y medio, dos. No, dos y medio. Hasta la banda de Torreón, desde Michigan, Detroit. Allá está en Detroit, donde es Eminem, el trebrísimo Marshall. Allá, Eminem, es Eminem, ponle, ponle para cantar. ¿Qué pone? Dale, es que, my name is, my name is. ¿Cuál? Síguele. Póngale, is. My name is, my name is, ¿Cuál es? Na 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 na. ¿De Mina? Na 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 na. Na 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 na. Ahí está. Na na na. No, pues sí. no, es que canta rápido, va. Ya está, desde Detroit, a los Michigan, el vato nos está viendo. Saludos para Fresnillo, Pedro Javier Favela. ¿Te acuerdas cuando el cachirri nos negó? Que fue nuestro programa cantar rap. Sí era rap. Ah, sí. Y lo negó. ¿Te acuerdas? Cachirri, se lo ve en persona, cuenta la cara cuadrada de Mycroft. Sí, y un día llegó nuestro programa, ahí cuando estábamos en la Alameda, en una estación por ahí, ¿te acuerdas, güey? Sí. Que llegó y, no, a ver, pues échale, pues cántale, este programa de Lalo, chuta, te acuerdas, güey. Y luego le recordamos, dice que no, que él nunca fue de rapero, que él siempre ha sido un payaso. Ah, me faltó en las actividades del fin de semana, la lucha en la arena soberanos. Sí. Hermano, que le mandes un beso, un saludo a Alex Escobar. Ah, no es este. Alex, mi carnal Alejandro. Alex, su carnal. Próximo patrocinador, Transportes Escobar. Adelante. ¿No es este panda? No, hay otro. Un saludo, un beso para ti. Alex, te llama Alejandro. Vamos, dos minutos nos vamos. Vamos. Dani cumpleaños, no, pero se lo corte. Gracias a todos. Felicidades a Dani, porque su cumpleaños, no corte. Vámonos, gracias a todos. Gracias a todos. Allá en radio, los esperamos el próximo lunes. Abrazo y bendiciones. Que tengan excelente fin de semana, allá en radio, gracias. Arriba en Santos. Mándalos saludos allá. Ah, ok. Arriba Santos y Algodoneros, hoy ganamos. Pedro Javier Favela, saludos para Fresnillo y los pedorros crew, saludos, Jesús Alejandro, yo quiero la cena, Vicente Atiliano, saludos, Maribel, hoy ganas Santos y Algodoneros, Pedro Javier, saludos para todos, excelentes conductores. Tratamos casi de sacar. Mi hermana cuenta que está viendo al mexicano, ¿no? Ya sé, salúdamelo. Ya, de acá tus últimos mensajes de WhatsApp. Ah, bueno, pero si ya nos van a ver. Ya, la verdad, ya los. Muy bien. Ya sacamos tochos. Vámonos, 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 porque te traigo pendiente. Vámonos. Gracias, que pasen excelentes. Vienes semana, nos vemos el lunes. Voten para que esté toda la semana yo. Y no se queden con esta bola de... Y que ganes Santos. Gracias. No se crean, no puedo toda la semana.